Saque de arco que va a tomar otra vez River Plate en el pie derecho el golkeeper Franco Armani. Estamos arrimándonos a los 40 del primer tiempo. 0 a 0. Ha tenido más protagonismo River Plate, pero ha tenido jugadas importantes también Boca Juniors con menos apariciones que Millonario. El partido se está jugando La Bombonera con estadio completamente lleno de público ceneice porque no se admite público visitante en este tipo de partidos en el fútbol argentino. La pelota la vuelve a tomar River Plate. El balón fue para el uruguayo Nicolás de la Cruz. Se tiene que replegar unos cuantos metros, soltando para Casco este para Rondón. Perdió la pelota. La rescata Blondel con Buyaude. Este para Vendan. Retiró la del balón. Rebotó Nenzo Pérez, quise decir. La corra a buscar nuevamente Boca Juniors por Ramírez. Cabezazo mal. Volvió a tomar River. Al ataque Barco como a puntero izquierdo. Volcó la pelota. Sigue Barco. Para mí. Para mí falta. El árbitro está aplicando la ley de ventaja. Dieron pelota para Casco este con de la Cruz al medio para Barco. Le anticipa Vendan. Quiso barrer. Le robó la pelota. Toma de la Cruz. Le quitan a media. Senso Pérez tira. Rebota. ¡Ay! 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 De River. Para mí le pegó a Enzo Pérez. Y rebotó en el venezolano San Ramón Rondón. Quiero volver a ver la situación. La había tomado Nicolás de la Cruz en el área del conjunto Seneise. Tocó corto. Disparó violentamente a Enzo Pérez. Y un hombre de River. River andaba por la vuelta distrayendo al golkeeper Romero. Me pareció que fue San Ramón Rondón quien al rebotar la pelota descoló calmeta Seneise. El balón fue de la Cruz. La quiso sacar Vendan. Se la quedó otra vez River. River fue de dirección de Enzo Pérez. Tiró violentamente. Dio en Rondón. Y como les decía el venezolano autor del tanto. River Play 1. Boca Junior 0. Rondón a los 41 de la primera parte. Revolviendo en el área River. Con la pelota en los pies es más que Boca. Llegó. Participó de la Cruz. Rondón el goleador. Abre la cuenta en la bombonera. Que es man es que es man. Intro 6-8. Ya sacó Romero. La pelota la recoge nuevamente River Play. Balón de Aliendro. Juega pelota para Colidio que estaba en otro sector de la cancha. El balón está bollándolo. Restablece en tenencia Boca. Sale desde el fondo Bruno Valdés. Al avance el zaguero central. Combina pelota para el colo Barco. Por la punta izquierda le señala el pase nuevamente Lucas Jansson. En ofensiva Cavani y Benedetto. Va el centro largo para Benedetto. Resta media River. Tomó Cavani. Prepara. Apunta. Busca compañía. Bailotea. Suelta atrás. Llegó la pelota para Ezequiel Fernández. Dio para Barco. Llegó primero para marcar River Play. Aliendro la reventó. Salta a buscarla Bruno Valdés. Cabezazo al medio. La despacha González Pires. Pelea Valdés otra vez con cabezazo corto. Vuelve a tomar la River Play. El pase fue corto. Aliendro para Ezequiel Barco. Se tira el ataque con lo último que le queda de energía. Avanza Ezequiel Barco. Viene el segundo. Allí está. Viene Colidio. Salvó Romero. Ahí está Colibre. Está el segundo. Tiró River. Gol, 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 gol. Gol, Barco. Gol. De River Play. Enzo Díaz. Enzo Díaz. Pescador en área ajena. Lo tuvo Colidio. Tiró, rebotó. Y apareció Enzo Díaz que milita en el lateral izquierdo. Definiendo como nueve en área ajena. Para vencer y liquidar el pleito narco de Sergio Romero. River Play 2. Boca Junior 0. Enzo Díaz. En los descuentos en la última jugada. Pone el tranquilizador. River Play 2. Boca 0. Enzo Díaz. Amontonó hombres en ofensiva el técnico Almirón de Boca. River siguió jugando de la misma manera. Este jugador que había entrado por casco. Llega a definir y marca el segundo. Kling Caja. Clásico liquidado. Que es manés, que es manés.